bien nos vamos con este primer ejercicio sea f una función real definida por f de x igual a a menos uno factor de x más a menos 2 si f de 3 es igual a 3 este 3 que tienes acá es un x y este 3 que tiene acá es un y por lo tanto el punto es un 3,3 siendo ese un x y ese un hilo vamos a reemplazar este es un y verdad entonces tienes y es igual a a menos uno factor de x más a menos 2 reemplazo cambiamos de color es en x y ese y así que tengo 3 es igual a menos 1 por 3 más a menos 2 3 es igual a 3 a menos 3 más a menos 2 s con s es 4 a este y este 6 8 a vale 2 tenemos el primer ejercicio listo vayamos al segundo si f de x es igual a 3 x menos 1 significa que y es igual a 3 elevado a x menos 1 entonces me preguntan f de 3 más f de 1 calculemos f de 3 si calculemos f de 1 f de 3 sería meter el 3 en la x y meto un 3 acá me queda 3 elevado a 3 menos 1 2 3 elevado y eso es 9 y el 1 si meto el 1 acá me queda 3 elevado a 1 menos 1 0 3 elevado a 0 es 1 es decir lo que me tienen acá es 9 más 1 y eso es 10 bueno acá quieren una ley de formación de función dice a cada número entero x lo transforma en primero el sucesor o sea más 1 del doble por 2 y del cubo del número x cubo y donde tenemos eso alternativa b bien nos vamos con el ejercicio 4 el dominio de la función f de r en r definida por esta expresión bueno para calcular dominio me están preguntando así como en chileno qué números puedo meter a la x tenga la precaución siempre de trabajar la función a pesar de que en este caso no va a variar el denominador porque me va a quedar x más 3 al denominador y arriba me va a quedar x menos 1 menos x factor de x más 3 y lo que yo necesito es que no existe restricción abajo por lo tanto yo necesito que eso sea distinto de cero entonces en rojo yo necesito que x más 3 sea distinto de cero por lo tanto el x no puede ser menos 3 es decir se admite cualquier número real excepto el menos 3 y donde tengo esa alternativa acá en la y por lo tanto marcamos y